El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que la postura de México sobre la situación en Venezuela continuará siendo la no intervención. Sobre Venezuela nuestra postura es la misma, es lo que establece nuestra Constitución, pero no nos vamos a mover de ahí porque tenemos que ser respetuosos de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. La recomendación de nuestros diplomáticos es que nos ciñamos, que nos ajustemos a los principios constitucionales. Para que también de esa manera podamos fortalecer nuestra soberanía, que no haya ningún gobierno extranjero, ninguna hegemonía que quiera entrometerse en asuntos internos de México. Respecto al desabastecimiento de combustible en algunos estados del país, refirió que se trabaja por lograr la normalidad. Seguimos enfrentando todo lo que significa la existencia de tomas clandestinas. Se está regularizando el abasto en general, todavía no como quisiéramos. Ya se logró la normalidad en el abasto en el Estado de México, en la Ciudad de México. Se está por resolver en definitiva el abasto en Guadalajara, en la zona metropolitana, en el Estado de Jalisco. Yo considero que en esta semana se resuelve en definitiva. Estamos atendiendo también el abasto en Monterrey. Vamos poco a poco resolviendo el problema de abasto en Guanajuato, en Querétaro, Michoacán, que son los estados con más problemas. En conferencia de prensa este 28 de enero, el mandatario comentó sobre las declaraciones del expresidente Vicente Fox. No voy a engancharme con ese asunto del expresidente Fox. Él está muy activo, opinando bastante. Yo lo único que puedo decir es que en un sistema político como el nuestro la responsabilidad principal la tiene el presidente, no los colaboradores, si hay voluntad política del presidente de que las cosas cambien, se logran los cambios. Si el presidente dice no va a haber corrupción y hay esa voluntad política de evitar la corrupción, se avanza. El ejemplo se da arriba, no tiene que ver con los colaboradores. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.